Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la gobernación de Córdoba, que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Los resultados de la lotería los pueden consultar en www.record.com. En la primera balota, el número cero. Segunda balota, el número tres. Tercera balota, el número siete. Cuarta balota, el número tres. Cero tres, siete tres. Cero tres, setenta y tres. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Recuerde juegue el tinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.